Pasemos ahora a más informaciones del día en la ciudad. Atención a la edad fue mordida por una serpiente X en la zona rural de Buenaventura. La condición de la pequeña es bastante délica. Hasta la unidad de urgencias del Hospital Departamental de Buenaventura llegó una menor de 9 años de edad con una herida en su cabeza, provocada por la mordedura de una serpiente venonosa, que cerca de la 1 de la mañana ingresó a la vivienda donde se encontraba durmiendo la pequeña y la agredió. Vimos que la niña le dijo, mamá, le ha tocado una cosa dura y me duele la cabeza. Ahí nos despertamos nosotros y vivimos con una linterna y alumbramos cuando topamos una X. Entonces habíamos hecho bulla nosotros y ya fuimos del vecino y ya pasó el vecino y así que me la ayudó a matar. Luego de que sus padres se enteraron de la situación, la trasladaron de inmediato al casco urbano con el fin de que fuera atendida por los galenos de turno, quienes le aplicaron cerca de siete ampolletas de sobra antiofídico para controlar las toxinas que tenía la sangre de la menor. Sí, para que nos presten una colaboración, hermano, una ayuda, hermano, porque así estamos malos, porque de todas formas no tenemos como un trabajo para ponernos mejor y yo. Los familiares expresaron que en estos momentos no cuentan con recursos necesarios e incluso la situación empeora debido a que la zona sigue inundada.